Si yo sabía que esto le iba a funcionar, no iba a gastar, porque yo soy materialista y no ni uno. Y por eso más estoy pichado con tantas situaciones. Y sí, porque es la verdad. No me iba a casar, no iba a tener esa ceremonia, no iba a invertir lo que se invirtió, no iba a comprar una casa. Y no iba a tener la idea de traer un hijo al mundo, porque Nacho vino proyectado. Yo le puedo dar mis vehículos a quien se me antoja. O sea, eso ya es mi problema, porque yo compré, yo me casé con separación de bienes. Yo puedo regalarle mañana Marzola Costa, uno lo envía a otro también. ¿Cuál va a ser el problema? Claro, es tuyo. Aparte, hay que averiguar las cosas. No puede llevar la Fátima ahí. Bueno, al menos todavía no, hasta que se saca el divorcio. No, o sea que le caen muy bien a ellos. Lo que pasa es que ella es de aeroporto, ella es de buena onda. Cero estrés. Claro. Es cero estrés. Porque mucha gente también dice que ustedes le pusieron ahí en el jurado, yo me llamo a ella, ¿verdad?